Tomás Maldonado es una de esas enormes figuras del diseño que con los años fui comprendiendo en su real dimensión. El primer encuentro fue una de esas cosas mágicas que pasan solo en FADU, que vas a cursar un día como tantos otros y de pronto te avisa la cátedra que hay una visita internacional y subís al aula magna en aquel entonces y éramos alumnos del primer año de la carrera de diseño industrial era Tomás Maldonado que nos visitaba y para mi inocencia intelectual en torno al diseño desde aquel entonces la charla fue rica y entusiasta recuerdo y nos había impactado mucho su presentación del diseño porque lo mostraba como algo mucho más profundo más serio más importante y seguro más urgente de lo que se veían las fotos de las revistas que consumíamos en esa época postmoderna a través de la obra de Stark o de Mariscal que estaban tan de moda Las coincidencias continuaron cruzándose cuando me formé como investigadora junto a Julia Chepi dentro de Philips Design Milán y de Total Tool Milán. Maldonado resultaba haber sido su director de tesis doctoral desde el Politécnico de Milán y mucho de lo que aprendí de Chepi es parte de su legado. A mí me gusta imaginar, me gusta imaginar en aquel entonces que un hilo conductor intelectual, imaginario, quizás tenía la suerte que se estrechara. Mi última experiencia en Italia fue como investigadora en el Interaction Design Institute de la ciudad de Ibrea, una casa de alto pensamiento diseñado por la empresa Olivetti y Maldonado había desarrollado para el Olivetti muchos años atrás, sistemas de iconos y comunicación y su figura continuaba presente. Allí también era una referencia indiscutida.